Ay, 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 ay Tóngame paseado hoy, de verdad Aquí tenemos la reencarnación de Tático, diría yo Jeco Enríquez Un gran placer Un placer también Caramba, aquí tenemos el hermano consanguíneo de Tático Enrique Don Julio Enrique Pícala Julio, ay mi madre Un heredita que queda de la familia No, pero de verdad que es una luz al final del túnel Que es la familia Enrique Porque realmente es un acordeón que va tocado como es Y a la edad que lleva, da mucho que decir Un acordeón que está con sus bajos Hombre, que va, es la que canta ¿Cuántos años tiene Jeco? Trece Trece años O sea, que prometemos Le damos la gracia a nuestro amigo Popeye Que fue el canal para organizar Jeco Y a nuestro hermano Julio ¿Cómo no? Aquí estamos en Miami, Florida ¿Así es? Sí Aquí estamos Aquí donde ustedes viven actualmente Sí, aquí vivimos nosotros ya por 26 años 26 años Aquí nació Jeco Aquí nació Jeco Y aquí conseguí la mamá de Jeco Caramba, qué bien Aprobar a la edición Ya 22 años 22 años Qué bien ¿Cómo se llama la dama? ¿Cómo se llama? Marisa Marisa Bien ¿Y el nombre de Jeco? ¿Cómo es? Jeco Jacobo 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 ¿Y cómo se inspira Jeco para tocar el acordeón? ¿Qué le llega? Bueno, me llega cuando yo estoy en la tarimba Como que me emociono más Caramba ¿Y cómo llega el acordeón a la mano de Jeco? Porque ya tú a ti como eres en 76 Jeco, el acordeón llega a la mano de Jeco Porque cuando la mamá andaba conmigo En la fiesta Ella decía que ese muchacho se mediaba mucho Bueno, de los hijos míos está el que va a ser, yo creo Este no se rompe Cuando el hombre nace, que ya va creciendo Ella se inventa una compañía de acordeoncito Y se ponía ahí Y tú sabes que yo tengo una foto grande de esta chica allá en mi casa Con su acordeón Y el chiquito así Se ponía abajo Lo voy a hacer como estuvo Wow Si nadie decide nada Eso se lo imaginaba Yo voy a hacer como estuve Y lo señalaba Chiquito Y fue subiendo, subiendo Después se nos dio la idea a nosotros ya Y tú sabes que la experiencia que yo tengo En la música Lógicamente Que yo no soy un gran joyonista Porque tú sabes que nosotros éramos Tres músicos en la familia Que era Isaías, mi hermano Tartico, mi hermano Y yo Entonces Sapo Andaba con Tartico y nosotros en el grupo Haciendo coro Tocando un buen acordeón Pero no lo que hacía era coro Porque la gente no querían que Tartico se cague el acordeón Ya Entonces yo ¿En las fiestas pedían que Tartico se cague? No, no No, no Tartico decía No, no, no Fue al día que te gustaba Que toque Entonces Pero se ha acondado Siempre Entonces Uno para Venezuela Uno para Tartico Uno para Nueva York Y anda haciendo coro Y ahora Tartico a beso Ok Entonces yo digo Bueno Pues ya me he cogido la huida ¿La huida? Entonces yo ¿Cuándo entra Julio a la huida? Yo entro Cuando Tartico sale del Tio Renoso Está en Santiago Ya ellos habían bajado para Santiago De la capital del Tio Renoso Era un mismo renozo El Pancho El Domingo es el hermano de Pedro Renoso Era el reno de U Perfecto Entonces yo tenía un cuartel Era Entonces Un caro de Guijosca Ya el Pancho estaba muy viejo Y lo cambiaron por el Guijosca El Domingo Renoso Manolo Con la Marisma Y el Tartico de la Rolla ¿Ese cuarteto Quién lo manejaba? Ese cuarteto Lo manejaba Domingo Renoso Que era el dueño De el querido Renoso De la Hora y Pedro Entonces Cuando Ellos andaban Tartico Ganaba el Cuartel Domingo O con que ella y Efe Dos pesos menos Ganaba Tartico Ganaba 25 Le dijo Cada 23 Manolo 23 Domingo 25 Cierta Cierta Ella escogía Máquita Estaba hablando De peso dominicano De peso dominicano Entonces Cuando Tartico Se radicó En Santiago Que es Bajan para la línea Consiguieron un programa En radio Quisqueyana Y entonces Era nombre De la elegancia De José Gutiérrez La tienda Que estaba en la calle De sol Que era la nueva elegancia Y la elegancia ¿Quién es el patrocinador? Que era el patrocinador Entonces José Gutiérrez Tartico Fato Cali Unos merengue A Pedro A Jipomé Que era un gran merenguero Que le dio mucha importancia En la música Y ayudó mucho Los músicos típicos Que no daba mención Que le dio Tanto a Tartico Como a Bartó O a Ión A todos Me ayudaba Me ayudaba a todo el mundo Con el dinero valía Pedro Quir nos mandaba buscar a nosotros Cuando una fiesta valía 80 O 90 pesos 100 Que pagaba un niño negocio Él nos daba 300 ¿Cómo? A nosotros Pedro Quir era un comerciante Empresario Era un gran Tenía sus parcelas De arroz Esperanza Tenía sus equipos Pelotas Y todo su cosa Ha sido un gran merenguer Tartico Que sacó un merengue Que le gustaban mucho Las siete pasadas Las siete pasadas Fueron dedicadas también Entonces Tartico llega Y hice esa parte Yo renoso Y José Gutiérrez le dice Que quien va a hacer el programa Tartico yo no Ya yo Ellos salieron de mí De grupo Si usted quiere A Tartico O quiere Yo renoso O si no quiere Le digo No yo quiero a Tartico Entonces Tartico Eso fue parte del éxito En aquello tiempo Cuando Esa carretera No era fácil Se mandó para Nahuas Y una vez Porque tenía que hacer el programa En la noche A las siete A las cinco y pico Y tenía que estar Y yo le digo Tú tienes músico Yo te lo batí Entonces Tartico se fue Y yo estoy en el campo Que dormía con mi mamá Que quien me le pegaba A esa vía Entonces Tartico baja Mándame a Julio Para acá Cuando llega Un servicio público Si llega Chara Y me dice Ay Chara vaya Jujero Mi mamá Dice Chara Que mande a Julio Para Nahuas Ahí se está Tartico Que lo estoy pegando Allá Dice Pero que quiere Ese muchacho Dice Mi hijo Ven vete Vete a ver Yo no Yo no voy para allá Tengo una ropita Ahí en un bulto Me monté una camioneta Vete para allá Yo llegué a Radio Nahuas Ahí con la hija Dice Yo vine a buscar Después Y cuando yo voy Para Santiago Ahí dice A Julio A Julio Oficialmente Nos traje Está un camborero Que era papito Y me trajo a mí Ahí inicio Y llegamos A tocar La grande liga Llegué yo Para la emisora Llegué a Santiago Para la grande liga Y ahí se quedó Tocando Ahí Ya dijeron Este Y un muchachito Brincando Por los sectos Y por toda la parte Un zurdo Tocando vida Era Domingo Era la estrella Pero llegué yo Con la juventud Dice Tatito Y yo le voy a decir A ustedes entre meses Que no es de muchachito Ay, ay, ay Entonces Esto es lo que promete Julio Enriquez Con Este nuevo proyecto Que es de la misma vena De Tatito Sobrino Sobrino De Tatito Sobrino Que bien Jeco Enriquez Jeco bueno Hay que crear En buenas manos Este volante Y el mejor asesor Lo tiene acá Julio Enriquez Porque ustedes han entendido Que del grupo De Tatito Usted fue un asesor Importante De muchos músicos De muchos músicos Aparte de Tatito Aparte de Julio Usted también Instruía En cierta forma Yo en Ximénez Pasó por donde a mí Ciudad Noaria Torrillo de la Turo Busqué yo Llegué a San Gial Figueroa Yo toqué con todos los músicos Yo toqué con yo Yo toqué con los artistas Hice una gira En Nueva York Y también otra cosa Que yo Yo fui Que impide los ruideros A todos los ruideros Que yo he dicho Porque Porque a los que a ellos Les tocaban sentados A los que a ellos Los sentados A los que a ellos Tocaban sentados Pero uno que les llamaba Miseras Y yo Porque no pagaba Para tocar El ruido A dibujar con las vidas Y ahí Y a todos los muchachos Yo fui Que le puse la tormenta A Eta Porejo O si Yo fui Ese nombre Se lo puse Y me dice Papá A la gente De banda real Ese nombre Le puse la tormenta Y otro La tormenta Para ese nombre está ensayando conmigo y yo le dije y conríquez y parte a la aprendizaje aquí tenemos la herencia de los enrique de donde surge el nombre el apellido de enrique porque te aplico el nombre es Domingo García Enrique porque tu sabes lo vieron del campo mi papá era Juan Enrique es lo que pasa mi mamá era que iba y nos reconocía y vieron la mamá iba y nos fueseaba y se iba y volvía entonces mi mamá iba y ponía acaecía entonces nosotros somos Enrique primero porque mi papá era el que era Juan Enrique que bolo, tremendo músico ya por Dios mi tío vivo, tremendo músico también nosotros venimos con la arena definitivamente ¿cuántos hijos tuvo Tatico Enrique? Tatico tuvo son 7 7 el conocido y quien declaró de esos tiempos lo mismo de nosotros ustedes lo declaraban también mi mamá su mamá le ponía el apellido de la mamá de ellos perfecto esa es la modalidad se mandaba de claro de esa forma hay una que tiene el apellido de que fue en Santiago nació en Santiago entonces viví ahí ahí mismo viví y fue Pedro Guía y Padrino y fue la que conoció la de esa que viva en Curaçao perfecto bueno aquí tenemos un talento que viene surgiendo le deseamos lo mejor Diego Enrique ya vamos a hacer los plantos merengue pero lo haremos en República Dominicana con un grupo de talentos jóvenes tal como es Diego como lo merece el pueblo dominicano pueblo merengue eso es lo que yo quiero ¿verdad que sí? yo quiero darte la gracia por habernos elegido a mí a Diego y ver y pasarlo con nosotros que va a ser breve por un día efectivamente mi amigo Popeye que nos juntaron el orgullo para mí que tú vienes el orgullo fuera que te quedaras con hace una semana eso viene por ahí viene por ahí pero nos queda mucho todavía efectivamente y en Santo Domingo vamos a hacer lo más que se pueda le vamos a dar un saludo especial para esos grandes músicos dominicanos y tú eres un merenguero los viejos y los jóvenes también que estamos aportando mucho es un cacho músico todo para mi amigo Lupe Valerio que hizo posible de que Diego Lupe es el instructor de Diego comenzó los primeros pasos comienza con Lupe Valerio y cómo desarrolla la habilidad que tiene bueno yo vine cuando salí de donde Lupe vine para acá para atrás para Miami y me ayudó mucho un hermano mío que se llama Carlito Aria Carlito Aria acoyenista acoyenista me ayudó mucho mucho o si pues cariño hay que localizarlo ahora mismo está a la Rebeca Nueva York por él estaba aquí entonces ahora estamos también con el compadre Agapito mi compadre me dijo que quería contar también con él que vi un hermano mío también Agapito tremendo músico le dio un empuje a la Rebeca típico en los años 80 de verdad que sí está viviendo aquí también si hay que venir tú tienes que por eso que tú tienes que venir por más tiempo así lo haríamos una gira para la cámara Miami exclusivamente tú sabes que le vamos a dar un saludo de mano y todo el Pinto Guida el Pinto Guida esa es una estrella completa esa es una estrella completa porque es una artista porque el que hace lo que hace es una artista como músico también y buen camino de verdad que sí me consta nada deseamos lo mejor de los éxitos a Genco nuestro estudio está a disposición de todos ustedes para el desempeño y el desarrollo de Genco Genco siga así siga trabajando y háganle a ese acordeón ahí para despedir muy bien ¡Gracias! 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 Unos caramba, también hay que decirle uno fue afortunado porque le salimos tres porque el saco era buen músico mi hermano lamentablemente se nos fue de tiempo también pero el bolo dio tres, yo de catorce tengo que salir uno aquí estamos con nuestro enlace El hermano Popeye Popeye se parece a Popeye realmente Hermano, ¿qué es lo que dice aquí con el nombre de Popeye? Ah, no, son un apodo, me han pusido a un muchacho ¿De ese muchacho? Caramba ¿Y existía Popeye Marino ya? No, ya Y está brindando espinacas Ay, ay, ay Y está brindando espinacas Y está brindando espinacas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!